Amarré. Oye, ¿están en el bar Arocena ahora? Sí, sí, deben estar ahí. Ay, ¿ya estarán comiendo un chivito? Oh, mirá cómo está, mirá cómo está. Ay, no, te puedo creer que envidia. No, no, no. Los estamos viendo, qué lindo. ¿Están viendo? Y decimos... Otra vez los boliches nocturnos Amarillos de sueños perdidos Quineros de suertes extrañas Azulados en humos y vinos Viejas radios resongan canciones Un gardel arrollando su trino Y en la mano madera de un tango Un borracho camino al ayer La soledad con el alancón Suelta un gorrión Que por el aire del alma se va Con el alcohol La soledad Tibio gorrión Que por el aire del alma voló ¡Qué lindo! La cumpla feliz ¡Salud! Felicidades por todos estos años Y además esto viene de tradición Viene de tu hijo Es de familia, es de familia Es de familia, es de familia Y han pasado muchas personas Y han pasado muchas personalidades muy famosas Por ejemplo Y te puedo decir que ha pasado el cantante de Sumo Lucas Proda Fito, el pintor Fito Sallago Y Turria Daniel Braná Sorrilla Han pasado muchos famosos Bueno, también Hace poco estuvo la nieta de Mandela ¿Y alguien que se sacó una selfie? ¿Un famoso que se sacó un actor famoso? ¿Puede ser? No, estuvo los cantantes de los Rolling Stones Cuando estuvieron acá en el hotel Mick Jagger se sacó una selfie ahí Sí, eso es todo un... Ahí hay un tema Y en realidad es un mito Vino sí alguien de la banda Y se llevó como 6, 7 chivitos para el hotel No sabemos quién lo comió Pero fue alguien de la banda No fue Mick Jagger Mick Jagger no salió Pero sí, han pasado muchos famosos Bueno, Anthony Burdain El cocinero americano Hizo un programa acá Comiendo el chivito La verdad que ha pasado mucha gente Malman también dice que estuvo por aquí Francis Malman ha pasado por acá Es cliente de la casa Es un amigo de la casa Y se llevó la receta del chivito Me imagino, ¿no? Sí, sí, sí Pero pasada en Garzón Quería ponerle otro precio Y bueno, estuvimos ahí No llegamos al acuerdo Bueno, hoy hablábamos en el programa De que hay secretos para hacer todo El chivito es uno de ellos No es que lleva cualquier cosa Dentro de un pan Y tiene su metodología Y bueno, yo a veces me vengo Desde Sallago A comer chivito acá ¿Sabías? Pero quiero saber el secreto Voy a ir a la plancha A ver qué dicen Bueno, vaya a la plancha Vaya a la plancha Y aprenda el secreto Pero nos van a decir todos los secretos O algunos se los van a guardar Si no, como buen mago Algunos secretos nos vamos a guardar Bueno, ahí está Sale uno El chivitero, el chivitero Vayan pasando Vayan pasando Pasando, que hay lugar Gabriel, mirá, vení por acá ¿Cuánto te preparo, Gabriel? ¿Uno? ¿Dos? Dos Mirá que son potentes Bueno, ¿cuál es la primer clave De un buen chivito? La clave del chivito Es que sea de lomo Eso no hay duda, ¿no? Si no es carne de lomo No es chivito No, olvidate Porque tenés que andar tiroñando Si andás tiroñando Se te cae todo Olvidate Así que le ponés El chivito tiene que ser para comer con la mano Se pone el pan aquí Primero se tuesta Un poquito Tiramos la panceta Después armamos acá Lechuga, tomate Huevo, mayonesa Morrón Tiramos el churrasco Metemos el queso Que se gratine bien Después damos vuelta el churrasco Ahora lo vamos a ver Y lleva eso Contame lo que lleva Porque no lleva más cosas que esto Jamón Es lo que me está faltando De lo que ves lo que me está faltando Así que anote, señora Panceta Jamón Muzarela Mayonesa Tomate Morrón Lechuga Y pan tostado Y ya está Y huevo duro Aceituna no lleva Hoy teníamos la disyuntiva con la aceituna Es verdad Bueno, ahí nos están armando el chivito Y en cualquier momento Le vamos a hacer un Vamos a tener que probarlo ¿Viste? Vamos a hacer un pique Control de calidad Es impresionante 100 kilos de lomo por semana 100 kilos por semana Y a veces más también Ahora que empezamos con el food truck No sé si lo vieron por ahí Sí, sí Claro, ahora que empezamos Es bastante más, le diría Muy bien Muy bien Bueno, ¿cuánto hace que estás acá en el aerocena? Yo hace casi un año ya Un año Sí, sí, sí Bien Bien, impecable acá El aerocena es una familia Bien Muy bueno Bueno, muchas gracias Y ahora vamos Cuando quede pronto el chivito Vamos a tener que probarlo, Martín Vamos a tener que degustarlo Sí, señor Y ya está quedando pronto Mirá cómo está, Gabriel Mirá eso Mirá la rapidez Mirá lo que es eso ¿Qué tiempo máximo? Entre 4 y 5 minutos Más de eso no demora, seguro No demora Perfecto Y otra tradición son las milanesas Que vienen los chiquilines a las 6 de la mañana Después del baile piden Dame una peluda Una peluda Una peluda y se acuestan a dormir Le dicen peluda porque como lleva huevo al final Tiene esos hilitos Y bueno, quedó de tradicional Mirá la pinta del chivito que nos han dado Esto es una cosa Vamos a mostrarle a la cámara Esto es una cosa Para que los televidentes Ahí, Cata también Que está Le hace un aplauso Le hace un aplauso Le hace un aplauso Le hace un aplauso Se le hace un aplauso Por favor Sí Señoras y señores Para nosotros es un placer Haber estado aquí Festejando los 90 años De la Arocena Y nos vamos cantando Martín No lo vieron a Molina Que no pisa más el bar Arocena Donde está la gran muñeca Que no trilla el boulevard Esta noche de recuerdos Este brindis Por pierno Volverás Mario Benítez Con tu línea más Y no Me voy Me voy Como se ha ido tanto El recuerdo disfrazado de santo Y su historia se ha vuelto ilusión Me llevo El riesgo de amargura Que ni la mejor partitura Le pudo marcar a mi voz El himno de los boliches Oigan al payaso Que canta Gracias Sí, señor Cuántas penas En su garganta Con su mejillo Un lagrimón Le ha tocado Pasarse la vida A solas Con su corazón Miren al pierro Callejero Dicen que ando solo Pero que saben Si al lado de mí Siempre está Martín Azzolini Querido amigo La gente del bar Arrocena El coco Chagüe La cuca Lucía Ramírez que se nos pase poco Con su corazón Qué maravita Felicitaciones Feliz cumpleaños Salvar a Lucena Si andás por la vuelta Y nombrás a desayunos informales Te cobran el doble Porque nosotros ya hicimos nuestro pedido Así que andate por ahí Qué rico Qué lindo Por Dios Te lo pido